amigos cómo están estamos en el paseo vía del oeste aquí en durango vamos a empezar a agarrar lugar para poder disfrutar de este hermoso show aquí en durango de los más conocidos porque en este lugar grabaron muchas películas del viejo oeste de las productoras de hollywood y diferentes lugares también de otro otras partes del mundo aquí vamos a disfrutar un show una parte de atrás aquí donde está todo el show de vaqueros una lucha con los indios las mujeres con el can can todo eso unos minutos más van iniciar hay shows de una 33 35 30 solamente fines de semana vamos a ver qué encontramos el mariachote en durango encontrar las tumbas de todos los actores que han venido a filmar aquí en este no no ¡Gracias!